Bienvenidos, bienvenidos a Charlas de Café y el agradecimiento como siempre al Bar Chipoletti que nos permite esta actividad, este diálogo con los amigos y también a Club San Jorge que participa de este programa y tienda Erimax, un saludo para los amigos de Erimax. Hoy con Jorge Luis, qué lindo nombre, Jorge Luis Núñez, vamos a compartir con Jorge Luis su poesía, su libro, su hijo, porque esto hay que parirlo. ¿Qué tal? Bienvenido al café. Hola Daniel, muchas gracias y me gusta decirle a mi pequeño monstruo y mi primero, mi primer libro de poesía, como bien decís vos, que bueno, estoy muy contento de haberlo sacado este año. Desde chico, ¿recordás cuál fue tu primer poema? En realidad fue un cuento, sí, 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 fue un cuento, recuerdo, fue por en la primaria estas compilaciones que hacen de escrito de alumnos, yo escribí un cuento para una tía de un perro astronauta, después no lo volví a ver, por suerte. ¿Al cuento o al perro? Al cuento. Y ese sí fue, habré tenido unos 5, 6 o 7 años y fue lo primero que escribí. Y bueno, recuerdo después que cuando empiezo la secundaria también, ahí sí escribí un poema, recuerdo que gané un certificado en el colegio industrial, el anterior 65, perdón. Ese fue, digamos, de las dos primeras publicaciones que hice en público, hasta que bueno, ya un poco más grande hice esto, ¿no? ¿Esa beta literaria dónde viene? ¿Algún familiar, algunos conocidos de la familia? En realidad, todo el tema empezó con mi mamá, bueno, con mi vieja, ¿no? Ella tuvo la culpa. Cuando ella era estudiante universitaria, a mí y a mis hermanas nos traían cuentos de Graciela Montes, ¿no? Esta serie que sacó de los odos, con Nicolodo, Teodo, y ella nos contaba estos cuentos desde chico. Y a mí me encantaba imaginar, ¿no? A partir de estas ilustraciones que viene acompañada de la literatura infantil, de cómo sería ese mundo fantástico que se crea. Y a partir de eso, bueno, también desprender un poco la imaginación, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con la cultura en la casa, la educación en la casa. Vos te rodeaste de libros. Sí, realmente, bueno, a medida que ha pasado el tiempo he podido ir creciendo también en la lectura. Mis dos hermanas también son estudiantes universitarias. Yo estudio psicología, una de ellas estudia abogacía y la otra medicina. Entonces, realmente se arman buenos debates en casa que se puede uno nutrir, ¿no? De los conocimientos de ellas. Además de mis padres, que uno es enfermero y la otra es docente. Así que, por suerte, hay siempre un diálogo constante de un montón de disciplinas, que también eso es parte, ¿no? De lo que escribo, ¿no? ¿La computadora interrumpe en tu familia el diálogo o no? Sí, 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 sí. Yo, sincero, me paso bastante tiempo en la computadora, pero, bueno, tiene su lado bueno, ¿no? El tema de internet, siempre uno puede sacar un lado beneficioso que tiene acceso a un montón de libros que, de otra manera, quizás se complicarían. No por el tema que es cierto que existen las bibliotecas, pero también es cierto que hay muchos libros que nos llegan hasta acá a la zona. Entonces, esa herramienta que permite internet es muy valiosa, ¿no? Hay una discusión sobre todo los que somos más viejos, que no es lo mismo leer un libro, tocar el papel o el diario, que ser digital. Pero no tenemos que ir acostumbrando a lo digital. ¿Cómo lo ves? Pues, yo creo que es lo que se viene. Es lo que se viene, inclusive, en las mismas editoriales. Hay ediciones digitales. Quizás sea por la zona que todavía estamos, no digo atrasados, pero sí acostumbrados a esto, como decís vos, ¿no? Al papel. Hay otras ciudades donde directamente se manejan también, ¿no? Estas editoriales digitales o virtuales. Y hacen ediciones de ese tipo y hay muchísimos escritores que acceden. También por una cuestión económica, es muchísimo más barato, muchísimo más rápido. Yo creo que con el tiempo, así como de a poco fue ganando lugar la computadora en la zona, internet también, y bueno, vamos a llegar algún día con las ediciones digitales. Va a ser un uso habitual, seguramente. ¿Cómo es tu poema? ¿Cómo lo caracterizás como un poema romántico, no romántico, más de lo cotidiano? Y mirá, hablando particularmente del libro, yo hoy cometí un grave error, a veces lo pienso. La primera parte del libro, sí, eran muchos poemas ligados hacia el amoroso, hacia la fantasía, ¿no? La noche y todas estas cuestiones. Y realmente yo creí que el libro iba a terminar siendo como una parte, una confesión de una parte de mi personalidad. Entonces yo dije, no soy puro amor. También tengo otro lado. Y el libro, la segunda parte, son poemas mucho más ligados a la realidad, quizás a la tristeza y a la melancolía. Hablo, bueno, bastante sobre la muerte en algunos poemas. Y yo creo que sería como un debate entre lo que Stevenson llamaba Jekyll y Hyde, ¿no? Dentro mío. Que lo quise volcar, quizás porque creí que iba a mostrar mi lado más rosado, si se quiere. Entonces yo quise mostrar también otro lado que también uno cuando ve ciertas realidades no deja de sentir cosas y también es bueno plasmarlo sobre el papel. O sea, lo social sin ser panfletario, pero sí lo social. Sí, sí, sí. Sí, igualmente, como te digo, o sea, hay un poema que está inspirado en el cuadro de Guernica de Picasso. Hay uno que hace alusión a la violación de Lucrecia, de la antigua Roma, que dio el paso de la monarquía de la república. Hay poemas que también le escribía amigos, que no necesariamente son amorosos, como si en la primera parte que son mucho más pegados a lo afectivo. Pero hay algo de épico por allí también. Y sí, sobre todo uno, bueno, viste lo que es ser escritor, vos sabés de esto, ¿no? Uno a veces tiene una batalla épica consigo mismo también y que pasa a ser una suerte de catarsis, ¿no? Lo que quiere desprender sobre el papel, ¿no? Y bueno, creo que los lectores después podrán decir si uno salió victorioso o no de eso. ¿Por qué el cuento no en el libro? Tiene, mirá, en realidad son 32 poemas y hay un capítulo en narrativa de un proyecto que tenemos con un amigo de escribir un libro junto. Básicamente el libro fue de poesía porque fue en el momento lo que más cómodo me sentí escribir. Ahora estoy en un proyecto de un segundo libro con cuentos, apenas están los primeros borradores, que sí, va a ser puros cuentos. El tema es que la poesía tiene un poder de síntesis y la metáfora de la poesía es mucho más, creo que valorada que en el cuento, ¿no? Uno quizás con una frase puede dar una sentencia que...